Canto, canto Venga, vamos a salir Mientras avanza el dolor Un kilómetro más Yo me quedo y tú te vas En esta noche de estrellas inmóviles Tu corazón es alérgico a mí No lo atendí por error Un milímetro atrás Respiro en un congelador Y no saldré jamás Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír Tu voz de historias tontas No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico a soñar Y perdimos dolor Porque eres alérgico Y para el amor Y para el amor Y caminando en tormentas eléctricas Buscando algún territorio mientras Donde me escuche de ti Donde aprenda a olvidar A no morir Ya no vivís Ya no vivís Afuera de lugar Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír Tu voz de historias tontas No, porque tienes miedo de sentir Porque eres alérgico a soñar Y perdimos dolor Salves, no voy a cuidar Tu razón Dios, no voy a cuidar Ya no curaré tu soledad Cuando duerma la ciudad No estaré para oír tus historias tontas No, ¿por qué tienes miedo de sentir? ¿Por qué eres tan léctico a soñar si perdimos tu olor? ¿Por qué eres tan léctico al amor? ¿Por qué eres tan léctico al amor? ¿Por qué eres tan léctico al amor?